Estamos viviendo la Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viernes Santo ¿Os acordáis de lo que ocurrió el Jueves Santo? Sí ¿Os acordáis de la última cena? Sí ¿Y qué es lo que más os llamó la atención de la última cena? Cuando Jesús partió el pan y dijo que era su cuerpo Sí, y cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos Pedro no quiso que le lavara los pies y después sí quiso y también quería que lo bañara entero Sí, muy bien chicos, os acordáis muy bien A mí también me llamó la atención una cosa que pasó en la última cena, Fray Juan ¡Ataúl! ¡Qué alegría verte! ¿Qué te llamó la atención de la última cena? Pues cuando Jesús dijo a Pedro dirás tres veces que no eres mi amigo Tienes razón, eso sucedió en la última cena Jesús dijo a sus discípulos que todos le traicionarían Y cuando Pedro le oyó decir esto, le respondió Señor, yo nunca te abandonaré Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte Te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo Habrás negado tres veces que me conoces Eso le dijo Jesús Eso le dijo ¿De verdad? ¿De verdad? Aquella noche, los soldados llevaron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote Para que fuera interrogado Pedro lo iba siguiendo desde lejos Una criada lo reconoció y le dijo ¿Tú también estabas con Jesús, el galileo? ¿Qué? No sé qué dices Pero estaba mintiendo Sí, estaba mintiendo Poco después, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí Este estaba con Jesús, el nazareno No, no, yo no conozco a ese hombre Poco después, se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro Ciertamente, tú también eres uno de ellos No, os equivocáis Yo no conozco a ese hombre Inmediatamente, cantó un gallo El señor se volvió y miró a Pedro Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el señor Te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo Habrás negado tres veces que me conoces Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente ¿Cómo creéis que se sentiría Pedro en ese momento? Pues... Había traicionado a su amigo, a su señor Muy mal No sé, muy triste Yo tendría una vergüenza terrible No volvería a acercarme a él Porque seguro que Jesús estaría enfadadísimo conmigo Una amistad rota para siempre Un error gravísimo Pero Juan, ¿de verdad estaba Jesús tan enfadado? Yo creo que sí Lo siguió amando igual que antes Jesús tiene un corazón muy distinto a como lo imaginamos Seguro que su mirada fue llena de amor y de perdón hacia Pedro Jesús no nos mira mal, ni nos reprocha nada, ni deja de querernos El señor siempre nos quiere, hagamos lo que hagamos Con esa mirada nos dice como a Pedro No te desanimes, yo te sostengo, te perdono, te quiero Te quiero Te quiero ¿Y qué más pasó con Jesús, Fray Juan? ¿Qué más pasó? ¿Qué pasó con Jesús? A ver A ver Los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él Y le golpeaban Como querían condenarlo a muerte, lo llevaron ante Pilato, el gobernador Pilato no veía razón para matarle Pero para contentar a estos enemigos de Jesús, mandó que le azotaran Los soldados le azotaron mucho Y le pusieron una corona de espinas burlándose de él porque había dicho que era un rey Es que es verdad, es rey ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Sí, qué injusticia Y a pesar de todo, ni se quejaba, ni se defendía Los que acusaban a Jesús no quedaron contentos con el terrible castigo Y pidieron a Pilato que le crucificara Así que lo condenaron a morir crucificado Le hicieron caminar con una cruz de madera muy pesada Hacia un lugar que se llama Calvario Cuando llegó, clavaron a Jesús en la cruz Jesús pedía a Dios Padre que perdonara a sus verdugos y a todos los hombres Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Los que le habían clavado se burlaban de él diciendo A otro salvó y así mismo no puede salvarse Es rey de Israel Pues que baje ahora de la cruz y creeremos en él No lo entiendo ¿Por qué no se defendía? Él podía bajarse si quería Él podía con todos ellos Tienes razón, Leopoldo Él podía bajarse de la cruz si quería Pero no lo hizo ¿Pero por qué? Por amor Por amor a ti A mí A ti A mí A ti A mí Y a mí Vaya Por amor a cada uno Estaba pagando por los pecados del mundo entero Él sabía que con eso nos abría las puertas del cielo A todos Cada azote lo aguantó pensando en nosotros Cada paso con la cruz a cuestas lo dio por nosotros Cada espina de la corona la soportó por nosotros Por nuestra salvación Por nuestra felicidad Y nos quiere tanto Que poco antes de morir nos hizo otro regalo muy grande Nos regaló a su madre A su madre la Virgen María Sí, exacto Tim María había acompañado a Jesús todo el tiempo junto con Juan El discípulo más joven Jesús desde la cruz Viendo a su madre y a Juan junto a ella Dijo Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego Le dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo la acogió en su casa Ahí tienes a tu madre También nos lo estaba diciendo a cada uno de nosotros Vaya También estaba diciendo Renata Ahí tienes a tu madre ¿Sí? Renata Ahí tienes a tu madre Exacto Tim Leopoldo Ahí tienes a tu madre También Y a Taulfo Ahí tienes a tu madre Sí Qué bonito ¿Y después qué pasó, Fray Juan? Después de esto Jesús dijo Tengo sed Empaparon una esponja en vinagre La atravesaron con una lanza Y se la acercaban a la boca para que bebiera Cuando tomó Jesús el vinagre Dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza Murió Vaya Están llamando a la puerta ¿Y quién será? No sé ¿Quién será? Buenos días, Fray Juan Tengo un paquete para usted Seguramente son las pinturas que estaba esperando ¿Puedes pasar? ¿Tengo que firmar algo? Sí, por favor Aquí Voy a por un bolígrafo Hola, chicos Hola, Fernando ¿Sabes? ¿Sabes que Pedro negó a Jesús tres veces y después cantó un gallo? Sí Vaya, sí Sí Lo había escuchado hace mucho tiempo Pobre Jesús, ¿verdad? Pero Jesús seguía queriendo a Pedro Yo no lo entiendo, pero nos lo acaba de contar Fray Juan Sí Sí Y después le quisieron matar Sí Y él se dejó Pero podía no haberse dejado Pero se dejó por amor Sí, para que pudiéramos ir al cielo Sí También por ti Y también dijo que su madre era nuestra madre Sí Y nos la regaló ¿A qué es bonito? Sí Sí Ella es la mamá de Jesús ¿A mí no es María? La mamá de Jesús Sí Sí que es muy bonito Y ahora también es nuestra mamá Ya está, ahora sí ¿Necesitas algo más? Eh, no, no, está bien Lo que pasa es que los chicos me han hecho recordar cosas que no escuchaba hace, hace mucho tiempo Bueno chicos, muchas gracias Me habéis dado mucho en qué pensar De verdad, de verdad, muchas gracias Adiós chicos, adiós 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 Fernando Adiós Fernando Que Dios te bendiga Adiós Ay Juan, ha dicho Fernando que hace mucho que no escuchaba estas cosas Estaba emocionado Está muy bien que se lo hayáis recordado Parece que lo necesitaba Oye, fray Juan, hoy vamos a cantar una canción como siempre Sí, una canción Si queréis, podemos cantar lo que sucedió al día siguiente a Viernes Santo Vale, vale, sí, sí, sí Imaginaos cómo se sentirían los amigos de Jesús ese día Jesús les había dicho que el tercer día de morir iba a resucitar Sí Pero ellos no lo habían entendido Seguro que estaban muy tristes, fray Juan Estaban muy tristes Había muerto el amigo al que más amaban y admiraban Además, sabían que Jesús era un rey poderoso Que había nacido para liberar a Israel Sabían que era capaz de obrar grandes milagros Lo habían visto con sus propios ojos Resucitar muertos Pero con todo este poder Se había dejado matar Estaba en una tumba ¿Cómo se sentirían sus discípulos? Tristes Desilusionados Decepcionados Tristes Sí Se sentirían tan indefensos Que seguramente fueran a esconderse a una casa Eso es lo que explica esta canción Es una canción triste Un poco al principio Pero termina con esperanza y alegría Gracias a la Virgen María Los amigos del Señor Le admiraban con locura Y jamás tuvieron duda De que fuera el salvador Nunca vieron tal poder En los reyes de la tierra Por muy fuertes que estos fueran No igualaban a Emmanuel No sanaban a leprosos Ni cambiaron a buen vino Ni curaban poseídos Ni a los ciegos Ni a los cojos Y por eso al ver milagros Portentosos como vieron Es el Cristo Se dijeron El que viene a liberarnos Más de pronto el rey exterso El enviado desde el cielo Deja hacer lo que le hicieron Deja que le tomen preso Que se burlen Que le peguen Que le den de latigazos Que le escupan salivazos Que a una muerte cruel le entreguen Temerosos sus amigos Viendo que no se defiende Del maltrato de la gente Sienten que están desvalidos Que pasó con los poderes Que calmaban las tormentas Por qué aguanta las afrentas Por qué acepta así la muerte No comprenden lo que pasa Están solos, confundidos Van de noche y escondidos A encerrarse en una casa Están tristes, derrotados Ya no hay rey Fue solo un sueño Ilusión, fugaz, empeño Que la muerte ha destrozado Se reúnen con María Porque en ella la tristeza Tiene algo de certeza De esperanza y de alegría Guarda bien su corazón Que un sepulcro no es cobijo Para su divino Hijo Y que habrá resurrección Ella sabe tantas cosas Aprendidas con Jesús Que adivina tras la cruz En gloria eterna y luminosa Guarda bien su corazón Que un sepulcro no es cobijo Para su divino Hijo Y que habrá resurrección Guarda bien su corazón Que un sepulcro no es cobijo Para su divino Hijo Y que habrá resurrección Hijo